Hey chavales de YouTube, mi nombre es Desterpey y aquí estoy de nuevo jugando a una carrerilla que me ha salido por aquí y digo voy a probarla y voy a grabarla Vamos a ver que tal se nos da, no sé ahora mismo cual es, no sé si es personalizada o qué, solo sé que es acrobática Tiene pinta de ser personalizada, ya veremos a ver que tal sale 1, 0, vamos a ello, de momento adelanto por aquí a 1, adelanto por aquí a 2 otro si me deja, ah vale, ya sé cual es esta, no es personalizada pero él sí que es un hijo de su madre, pero no me voy a grabar, vale, en las carreras estas pues cada uno juega como como sabe, si no sabe acelerar ni nada de eso, a ello tampoco, pero por lo menos lo voy a ir pegando bueno, solo somos 3 y eso que he invitado un montón de gente, pero no les apetece, se ve que todo el mundo está con lo de Tron y lo entiendo, vale, esos duelos están muy bien, voy a ver si también, pues, juego un ratito, ¿no? por probar pero bueno, me apetecía una acrobática, me ha salido esta, pues esta, no voy a poner pegas se ha puesto recto, pero aún así me ha hecho perder tiempo contra el primero ahí he aprovechado un poco, míralo, ahí está tampoco es que lo tenga muy lejos, no parece tampoco buen piloto, este es de los míos pero es un poco mejor que yo, y con eso ya le vale y bueno, pues no pasa nada, vamos a intentar alcanzarlo por lo menos no voy el último, de momento eso también es bastante importante ahí está, no derrapes, no derrapes, no derrapes, muy bien, muy bien, muy bien se nota que no tengo ni para joder la idea de las carreras ya lo tengo ahí, no sé, muy bien, es a dos vueltas, vale, aún vamos por la primera así que, bueno, en principio puedo alcanzarle, otra cosa es que me deja adelantarle porque ya me habéis visto que era un poco guarrete le estoy aquí poniendo nervioso, jaja estáis nervioso, estáis nervioso, mira como va sexeando y yo me voy a sexear para afuera madre mía, ¿qué hace? ha hecho una acrobática y yo, pues he caído mal, he caído mal y ahí es donde se ha aprovechado él que ha caído bien, o sea, ha dado la vuelta y encima la ha hecho bien no se le voy a negar, ¿no? si la ha hecho bien, la ha hecho bien será un gilipollas, pero ha dado la vuelta a ver bueno, ahora me pone primero no sé por qué se ve que se ha caído o se ha ido, no sé voy a intentar pilotar lo más correctamente posible ahí, vale joder, son dos vueltas y aún no he terminado la primera yo pensaba que iba un poco más corto la verdad es que ahora mismo deja de sonarme decodemos, nosotros somos tres voy primero tampoco está normal a ver lo que... ah mira, ya estamos a punto de terminar la primera vuelta ya me voy acordando falta un poquito ahí, ahí la ha pillado bien ahora empezamos la segunda no sé si he batido mi récord pero de momento voy tranquilo esta parte la odio o sea, me parece que la han cagado esta carrera solo por esta parte sí le ha puesto un poco de dificultad pero no me gusta no me gusta en absoluto no sé cuánta distancia están los demás uno está a 11 segundos el otro está a 13 agarra la que me crece no sé si me van a fastidiar me van a dejar 20 segundos es bastante o sea, tendría que caerme o algo así porque si es un trompo solo yo creo que me podría poner recto otra vez y podría volver a ponerme o sea, seguir primero esto es lo malo esto es lo malo cuando te revientas así es cuando hay más de más de 10 segundos y es a ver ahora 26 segundos la última vez no me gustaría que estuvieran de pique entre ellos y ellos mismos se jodieran pero bueno eso me beneficia a mí porque me he caído y aún parece que le saco un poco de ventaja es lo que tiene Dexter que al final se pone un poquito a la suya uy, como me ha culeado ahí ese me está saltando por encima justamente no sé si os habéis fijado en el mini mapa pero me ha saltado por encima o sea, quiere decir que está bastante cerca yo voy a ir con un poco de calma voy a ver si me voy a arriesgar tanto voy a ir pisando un poco el freno de vez en cuando uy, yo pensaba que me quería joder porque lo podía haber hecho ¿verdad? si me hubiera puesto ese por ejemplo tampoco menos mal ahora le saco menos le saco 12 por lo de la hostia que me he dado pero tiene tiene toda la pinta de que si no la cago voy a quedar primero la verdad es que esta es una de las acrobáticas un poco más suaves porque mucha acrobacia no tiene yo sí que me pongo a dar vueltas con el coche lo puedo hacer pero pero ahora mismo quiero ganar porque no suelo ganar la verdad hay mucho troleo en este tipo de carreras y no es fácil ganar así que voy a intentarlo voy a esforzar un poquito pero un poquito un poquito nada más y tiene toda la pinta de que no me voy a chocar no, no, no no hay nadie molestando caigo en la zona verde creo que sí ahora ahí y ya solo me queda este pequeño túnel amarillo que bueno en principio los túneles estos no están por que sean la única putada de este túnel es la salida ¿vale? cuando ya terminas te deja un poco de lado o sea que vamos a intentar ponernos lo más efectiva posible bien, bien joder parezco hasta un experto y todo si no fuera porque solo son tres paquetes y yo soy un medio paquete ah, es así no derrapa y bueno espero que te haya gustado esta pequeña carrerita me apetecía grabarla me apetecía hacerla no pensaba que iba a ganar la verdad me ha extrañado hasta a mí si os sirve con suelo y nada hasta aquí este vídeo hasta aquí esta carrera y nos vemos en un próximo vídeo adiós